Yo soy la bomba Yo soy la bomba Yo soy la bomba Este es el hasta de lo 22 ¡Cuid S 돼요! Yo soy la bomba Yo soy la bomba Yofficialmente Como los evidentes Yo soy el Avenue Si los comandros Y si lo quieran, pongan bien, te quedan cabras, pues.